¡Gracias! ¡Hoy tenemos partido de liga! ¡Ojalá sea un encuentro interesante! ¡Mira, mira, Paco, cómo anima a la oficina! ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! ¡Que empiece ya esto que estoy deseando ver! ¡Cuál de los dos equipos se lleva el gato al agua! ¡Escuchemos a Antonio Ruiz, que nos va a hablar del equipo local! El entrenador de este equipo nos ha complicado la vida. Hoy saca un 4-4-2, el de siempre, con las dos líneas de cuatro y sin florituras. Un clásico de verdad, vaya. En cuanto al equipo visitante, este será su once. La táctica elegida por este equipo es un 4-4-2 con rombo. Es una formación pensada para jugar con mayor verticalidad y buscar transiciones rápidas de defensa-ataque, gracias al pivote y al media punta. Hablamos siempre del mérito de los jugadores por luchar cada partido, pero la mitad por lo menos se lo deben a la afición. Traslada tú esto al público más discreto de otros deportes y se pierde todo. La verdad es que la afición nunca falla, sin fans no hay nada, son el alma de este espectáculo. El partido de Chandar. ¡Qué bien protege el esférico! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡El balón pega en el larguero! ¡Y sigue, sigue, sigue como el de la pila! ¡Ay, Dios mío! Casi rompe el 0-0 nada más comenzar con lo que me gusta a mí los goles tempraneros. Desde luego, y a mí el partido ha empezado movido, ¿eh? ¡Qué ocasión les ha pillado a todos el frío! ¡El pase es interceptado! ¡Cuidadito, jugada que lleva peligro! ¡Pueden tomar ventaja! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma ya, golazo! Y eso es solo el principio en este partido. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¡Cómo se ha deshecho del defensor! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Quieren ponerlo al espacio! ¡Qué viene el portero interceptando ese testarazo! ¡Qué pasa! ¡Pase con mucho peligro! ¡Eso va para dentro! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Hasta aquí han llegado buen robo de cuero! ¡Será saque de banda! ¡Se está acercando con peligro! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Qué parado no ha conseguido evitar el gol! ¡Pero para dónde, verdad, eh! ¡El atacante estaba muy cerca! ¡Ha sacado en corto! ¡Ojito con ese pase! ¡Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí! ¡Magnífica parada del guardameta! Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. ¡Ojito que sacan en corto! ¡Un disparo bien ejecutado! ¡Lástima que se ha ido fuera! ¡Nadie le corta el paso en ese costado! ¡La va a enchufar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡Hombre, gol, 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 gol! ¡Este chico vale para todo! ¡Defiende marca y lo que le mande! ¡Han tenido un ojo increíble! ¡Lo ha visto claro y no ha perdonado! ¡Gol, gol, 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 gol Paco, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo Porque no le ha salido nada Ay, Manolo, como te gusta criticar Está siempre metiendo el dedo en la llaga Dale un respiro al chaval Es verdad que no le ha metido ningún gol ni al arco iris Pero un día Manolo tiene cualquiera El partido chandar Y sigue, sigue, y sigue como el de la pila Ay, Dios mío, casi rompe el 0-0 Nada más comenzar Con lo que me gusta, a mí los goles tempraneros Desde luego, y a mí Cuidadito, juega la que lleva peligro Pueden tomar ventaja Gol, 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 gol Toma ya, golazo Y eso es solo el principio en este Se está acercando con peligro Que Paradón ha conseguido evitar el gol Pero Paradón de verdad, eh El atacante estaba muy cerca Magnífica parada del guardameta Creo que esta semana van a repetir este Paradón varias veces Un disparo bien ejecutado Lástima que se haya ido fuera Nadie le corta el paso en ese costado La van a chufar Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco Segundo acto Ojalá veamos un buen partido Entra en zona peligrosa Se marcan, se marcan, hay esperanza Espectacular el arquero con esa parada Y era complicada, eh Un remate muy, muy cercano El fútbol es corazón Pero también táctica Cuéntanos El tiempo corre en su contra Y el míster quiere dar Sabia Nueva a su lado Recibido Antonio La pone en corto Entrega atrás para un compañero Con acción bajo palos Y todo Puede haber contra La temperatura sube según avanzan metros Ese centro va al área Cuidado que quiso hacer Depulló el pelo Le salió un churro Ese disparo prometía Pero lo ha fallado Una pena Manolo Porque estaba muy cerca Y en circunstancias normales Ese balón debería estar Atención que el pase es robado Que tiemple la portería Mi madre, qué ocasión El portero no va a interceptar La trayectoria del balón Falla por completo en el pase Yo veo imposible la remontada, eh Ganan por un amplio margen Y encima no dejan de crear Buenas ocasiones como esta A ver ese balón a la espalda En la zaga Para donde el portero Que es un auténtico muro Increíble acción del guardameta Manolo La jugada lleva peligro Es turno de los rivales Qué gran visión de juego Tiene el colega No logra la diana Era más fácil meterla Que fallarla Se va Pase con mucho peligro La bola va al área Atención que mira los adiscentes ¿Cuánto amplía? Bueno, pues van a ser dos Dos minutitos más Gracias, Antoñito Y tira Menuda estirada del arquero Para salvar a su equipo Vaya parador Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán En el resumen del partido Córner bien sacado Final del partido Y hoy los tres puntos Se quedan en casa La verdad es que han estado muy centrados Y han ganado con cierta comodidad Un partido muy decente El que nos ha dejado Acorde con alguien de su nivel Paco Cuidadito Jugada que lleva peligro Pueden tomar ventaja Gol, 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 gol Toma ya, golazo Y eso es solo el principio Se está acercando con peligro Que paradón ha conseguido evitar el gol Pero paradón de verdad, eh El atacante estaba muy cerca Magnífica parada del guardameta Creo que esta semana van a repetir este paradón Nadie le corta el paso en ese costado La va a enchufar Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Espectacular el arquero con esa parada Y era complicada, eh Un remate muy, muy cercano A ver ese balón a la espalda en la zaga Para donde el portero que es un auténtico muro Increíble acción del guardameta, Manolo Que gran visión de juego tiene el colega No logra la diana Era más fácil meterla que fallarla Se va a producir una sustitución Y tira Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo Vaya Vaya